Saben que pueden conseguir lo que quieran Y yo y sus amigas Nadie sabe si son naturales o de plástico En la red acumulando más de fanáticos Se sacan fotos con el ente panorámico Como a la maricón Saben que pueden conseguir lo que quieran Y yo y sus amigas Nadie sabe si son naturales o de plástico En la red acumulando más de fanáticos Se sacan fotos con el ente panorámico Como a la maricón